¡Venga para acá! ¡Santa Claus! ¡Ven y me regalo, cabrón! ¡Córtese bien, cabrón! Tengo 30 años esperando el regalo, ¿y cuándo? ¿Pero no vas a tener nada? Entonces espero otros 30 años, Santa Claus. Otros 30 años. Así me prometió mi padre. Quiero invitarte a que me ayudes a conformar la compañía. El problema no es la compañía. El problema es que acerques a la gente. Mi motivación es ser alguien. Vamos a hacer estudio. Los vengo a invitar a que participen conmigo en un taller de teatro donde mis actores no son actores de la televisión. Son gente de la vida real. Como tú, como yo, como el del 20, como tu amigo. ¿Estás viendo, amigo? Muy bien. Quiero que me ayudes a invitar a tu mamá, a tus hermanitos, a tus amigos, a quien quieras, para llevar a cabo este proyecto tan maravilloso que es Teatro Preventivo Comunitario. Es un teatro diferente. Es un teatro de la vida real. No hay ficción. Todo es de verdad. Atrévete a contar tu historia. Teatro de la vida real. Teatro de las matemáticas. Teatro de las matemáticas. Gracias.